Reírte es lo mejor, entonces ¿para qué tantas mentiras te indicar? Adelante, a decirte, tú y tu amante, que sean felices. Sé que fue muy bonita, si no te mueres, tendrás ahorita, mentiroso. Que estoy equivocada, es tú y tu amante, yo sé que fue que ya no tengo cura en tú. Si no me dejas ir más, ya no tengo más, después que te entregué.